Pachito ¿Qué es lo que quiere esta nena? ¡Ey! ¿Qué va a hacer? El tiempo no lo Es inconstruinado ¡Qué locos! Somos tú y yo Esta flana ¿A dónde va en el vaso? ¿Dónde estañas? Para ver Que sube y baja De la barbita Chompanada O luego yo reja ¡Chachi! Abre la boca Aquella En su ojo Que nadie me pueda alejar de ti Una nena pa' bailarle So ¡Arre! ¡Arre! Tengo unas horas Que a cambio de Estar en ti De recorrer De querer Yo pude querer ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Qué perro tan bonita? ¿Qué perro tan bonita? Sofándolo me encanta Por eso yo le de Pude enamorarme de ti Pude enamorarme de ti Por eso yo leро a la MIT ¡Arre! Estaba ocupada, hasta en el asal Ay, yo, y con una voz Porque solo los tontos Corro los ojos y los ojos cerrar La bella con los ojos Los sueños de loco seré De nuevo, ¿quieres que se aco... Ay, qué bárbaro Mamá, que me voy pa' el mechón Que me voy pa' el malen del mechón Prende Tú desde Yuki Y era Cuatro por las gachas Vengo de esquina Pa' más cercana Trabajar ¿A cuánto le hago? Con cerimón y acá Pero a Saúl Te armas la barrita Pero a Saúl Puro Chile, puro Chile Con el Envídea Trabajar Puro Chile, puro Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!